El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC aprobó por unanimidad en la sesión de este martes el registro de participación presentada por el Partido Político Fuerza por México y la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina para la elección de gubernatura en el proceso electoral 2021. Cabe resaltar que se analizó y se revisó con detenimiento el cumplimiento de requisitos a los partidos políticos para registrar su convenio de participación. En la misma sesión ordinaria, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acreditó por unanimidad que existieron actos constitutivos de violencia política en razón de género en contra de la presidenta municipal de Villa de Zaragoza, Paloma Bravo García, atribuible a los ciudadanos Rafael Cárdenas Gobea, entonces regidor de representación proporcional y de José Alberto Sánchez Flores, quien fungió como tesorero municipal de Zaragoza, además de David Alejandro Arroyos Ruiz, José Refugio Santana Ruiz y José Luis Loredo Martínez. Durante la sesión virtual, el organismo electoral aprobó sanciones económicas a los denunciados, además de vincular a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a efecto de que, de conformidad con sus atribuciones, otorgue a la víctima atención psicológica especializada. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.